Ocurrió anoche cerca de las 10 cuando Magdalena Leguizamón, estamos hablando de esta jubilada de 66 años, diabética, a la que le habían amputado justamente por consecuencia de la enfermedad un dedo del pie y después le amputaron de manera equivocada una pierna. Bueno, anoche Leguizamón se descompensó y fue trasladada hasta aquí, hasta el sanatorio Güemes, donde finalmente murió. Este es el caso que le dio visibilidad a una situación que los vecinos de Berazategui y de Quilmes venían denunciando desde hace un tiempo, que en ese sanatorio, en el sanatorio Berazategui, ocurrían situaciones de maltrato de los médicos y en muchos casos denuncias de mala praxis. Vos sabés que al día de hoy serían 11 las denuncias de mala praxis que tiene el sanatorio Berazategui, pero el caso tomó estado público por la situación que vivió Magdalena, esta mujer de 66 años, a los que los médicos le amputaron una pierna por error y que según los informes médicos que surgieron después, ni siquiera tendrían que haberle amputado la otra pierna, la que estaba prevista de manera puntual en la cirugía. Es decir, que esta mujer pierde la pierna que no correspondía, pero además de haber sido amputada, habría sido amputada de manera incorrecta. Una situación realmente dramática la que vivió esta familia y que anoche termina con esta pesadilla, una mujer que se descompensa, que es trasladada hasta aquí, hasta el sanatorio Bómez de la ciudad de Buenos Aires y anoche finalmente murió. Hay que ver ahora cómo influye esta muerte en la situación judicial, teniendo en cuenta que ya había una denuncia de parte de la familia por mala praxis, pero hay que ver si asocian ahora esta muerte con lo sucedido en esta clínica durante el mes de julio cuando le amputaron de manera incorrecta a una de sus piernas. Gracias por ver el video.